Música Si lo que te quieres es un buen corte de cabello, que mejor que en Barber Show, el señor de la barba. Estamos ubicados en avenida Benito Juárez, número 360, frente a Bodega Horrera. Acompáñame. Y por supuesto, estamos con una gran variedad de cortes, desde el desvanecido, moicano y solar, entre otros. Nos puedes encontrar abiertos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, o los días domingos también, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si quieres venir y hacerte una de nuestras gran variedad de cortes, llama al 331-971-0209, o también búscanos en Facebook como el señor de la barba. Además, contamos con una excelente promoción. Los martes el corte está únicamente a $80 pesos. Y lo mejor de todo es que en tu sexto corte es gratis. Recuerda, únicamente presentando este folleto. Barber Show, el señor de la barba los espera. Barber Show, el señor de la barba.